¡Feliz martes! Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy es martes y vamos a hablar, por supuesto, de cultura, de música, de arte aquí en nuestro gran Santander. Hoy tengo un invitado muy especial a quien le doy la bienvenida. Él es Erickson Gómez, director de la Fundación Corazón en Parches. Erickson, bienvenido nuevamente a nuestro canal Trump. Muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo las últimas noticias de la Fundación. Bueno, me encanta, me encanta porque, bueno, Erickson con la Fundación han hecho parte de grandes proyectos aquí también en nuestro canal Troll. Lo vimos en la Gran Carpa, los vimos trabajando, hemos interactuado también acá en nuestra sección de entretenimiento mostrándole a nuestros televidentes noticias. Pero hablemos un poco de ese trabajo que ustedes realizan, Erickson. Porque como hablábamos detrás de cámaras, pues la Fundación Corazón en Parches es arte, es cultura, pero también es responsabilidad social. Claro que sí, bueno, es responsabilidad social y es salud, es salud mental. Corazón en Parches trabaja siempre en pro del bienestar con la salud mental de las personas, empezando en el hospital con pacientes que están en el servicio de hospitalización, niños y, bueno, no solamente el hospital, demás entidades donde hay servicio de hospitalización. Bueno, hablemos del Rin de la Vida, porque este, digamos, que es un proyecto muy lindo que también se presentó, si no estoy mal, en La Gran Carpa, ¿sí se presentó? Sí, uno. Y ahorita lo vi en el Teatro Santander, hablemos un poco de este proyecto y también pues para que los televidentes que les encanta la cultura, el arte, pues por supuesto vayan y lo vean. Claro, el Rin de la Vida fue uno de los proyectos que ganó y que estuvo afortunadamente con el Canal Tro, hicimos esa gran, la Gran Carpa y bueno, una experiencia súper bonita de cómo se mezcla el teatro con las herramientas audiovisuales y ahora el Teatro Santander, este domingo 6 de junio, tenemos funciones a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde con una obra que vamos a tener una propuesta muy interesante porque va a ser muy íntima, las personas no van a sentarse en la silletería del teatro, sino que se va a sentar en el escenario. Ah, de razón que yo veía que creo que decían que había ingresos solo para 180 personas, 150, o sea, tenían como un límite de personas, entonces es por eso. Es por eso, por eso es que no se lo pueden perder porque pues el Teatro Santander ha sido cómplice con nosotros para mostrar esta obra que tiene un formato muy particular y muy especial y que está enmarcada dentro de una técnica que se llama el Teatro Foro, donde los espectadores se pueden convertir en actores, es decir, pueden opinar, pueden cambiar el final de las historias e incluso pueden subir al ring para mostrarnos cómo lo harían ellos. Bueno, pues qué chévere, hay nuestros televidentes muy agendados en el Teatro Santander porque pues viene una agenda cultural, por supuesto, muy nutrida. Bueno, Erickson, hablemos de que fueron ganadores de la convocatoria de concertación, hablemos un poco de esto, pues esta convocatoria que realiza el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Bueno, el Instituto saca la convocatoria de concertación y tuvimos la fortuna de ser elegidos con nuestro proyecto, el proyecto se llama Trocha de Payasos y lo que queremos es precisamente a través de herramientas artísticas poder estar en poblaciones e impactar de manera emocionalmente positiva a las comunidades con las problemáticas que tienen. En este primer acercamiento vamos a hacer una caracterización de la población, eso lo propusimos como en el proyecto y la idea es que esto se pueda escalar y podamos más adelante incluso ir arte y brigadas de salud y bueno, la idea es ayudar a los corregimientos de Bucaramanga que han sido bastante invisibles para muchos de nosotros. Bueno, pues qué chévere que ustedes con arte, con cultura, por supuesto con música, con todo el talento, que los caracteriza pues lleguen también a esa zona rural. Erickson, pues muchísimas gracias por toda esta información, por supuesto invitar a los televidentes ahí rápidamente a que asistan al Teatro Santander. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, este domingo 5 de junio pueden entrar a la página del Teatro Santander, buscar el link y hacer todo el procedimiento para que puedan asistir a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde a esta función muy especial, muy íntima y única pues.